¿De verdad pensabais que íbamos a llegar a estas alturas del mercado de fichajes diciendo es imposible, es imposible, mercado cerrado, no hay partido? Hay partido y vaya que si hay partido, empezamos. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, aquí estamos, aquí seguimos, aquí nos mantenemos, es lunes, es un día importante, es una semana y la que viene, lo que resta del mercado de fichajes, creo que muy, muy, muy interesante y vamos a repasar un poco todos los inputs que hemos tenido de este último fin de semana en el cual no hemos subido ningún tipo de vídeo porque lo hemos tomado un poco como tranquilidad, como el típico descanso justo antes de la tempestad, porque, amigas, amigos, se viene la tempestad y se vienen días muy, muy moviditos. Vamos a ver si son más o menos públicos o no, pero sí que es cierto que yo sigo en mis 13. De este barco no me baja ni Dios y aquí no recoge cable ni Dios. Yo sigo aquí, sigo diciéndoos lo mismo que os dije al principio de verano y me mantengo en todas y cada una de las afirmaciones que comentamos. El 1 de septiembre, si hace falta, pues vendremos a redimirnos un poco entre todos y a que me zurréis porque me estáis zurrando muchísimo y no pasa nada, aquí damos la cara, tenemos las espaldas o la espalda muy ancha y no pasa absolutamente nada, pero hay ciertos movimientos, ciertas informaciones y sobre todo ciertos puntos de vista que en los últimos días son muy, muy, muy interesantes. Empezando, por ejemplo, por lo que pasó el viernes por la noche, que creo que hay que contextualizarlo muy bien. La gente de PSG Community, que para los que no lo sepáis es una cuenta muy fuerte de Twitter, seguramente la cuenta referencia en torno al Paris Saint Germain de unos chicos jóvenes que llevan diciendo desde el mes de junio algo parecido a lo que yo llevo diciendo. Lo que pasa es que estos han sido muy, muy extremistas porque tal y como contaron el viernes por la noche, ellos han visto documentos, han visto documentos de la venta del PSG al Real Madrid de Kylian Mbappé. Ellos dicen que han visto documentos y es más, va mucho más allá. Ellos ya dijeron que la operación rondaría los 250 millones de euros y que está hecha desde el mes de junio y que todo lo que estamos viendo o viviendo en estos últimos meses es un relato. De hecho, ayer volvieron a decirlo, dice, no es una teoría todo lo que estamos diciendo, sino que es un relato y por eso, según ellos, el Paris Saint Germain les ha vetado. Antes de ir a otra información muy importante que dieron en los últimos días Ramón, Carpio, etc., esto lo quiero comentar porque me parece que es importante. Hay mucha gente que dice, oye, ¿compras este relato o esta información de PSG Community? Yo no, no. Seguramente creo que tienen una base muy parecida a la que nosotros tenemos, pero no creo que esto haya sido algo cerrado 100% desde el mes de junio porque estamos hablando del Paris Saint Germain, del Real Madrid, de Kylian Mbappé. Creo que, e insisto, siempre respetando, estamos analizando, analizando esa información del pasado viernes. Respetando muchísimo la información de los compañeros, trabajan en medios importantes, en cuentas de Twitter, etc. Aquí se respeta absolutamente a todo el mundo porque creo que necesitamos respetarnos entre nosotros, pero creo que es demasiado extremista este punto. Sin descartar, obviamente, que pueda darse 100%. Ojo, aquí ya sabéis que, estando como está el tema y sabiendo quiénes son los actores de esta película, pues todo puede darse, pero a mí me parece un poquitín aventurado. Lo cual, insisto, no quiere decir que sea 100% ni falso ni verdadero. Yo ahí no me meto, pero me da la sensación de que es un poco aventurado. Lo cual nos lleva a otro escenario, que es el mismo que yo llevo diciendo desde el mes de junio. Bueno, hay partido, yo soy muy optimista. Ha habido momentos en los que uno desconfía un poco de sus fuentes, al igual que ve que otros también dicen otras informaciones. De repente llega el hype de Francia, etc. Y uno llega, no sé si a dudar, porque tampoco, pero sí que es cierto que al final estamos a 21 de agosto y al final todo sigue tal y como hemos contado, salvándolo de los plazos. Que os voy a explicar esto rápidamente. Cuando nosotros dijimos que el Real Madrid tenía previsto cerrarlo todo antes del primer partido de liga, no lo dijimos como información nuestra propia de lo que iba a pasar, sino que era la intención del Real Madrid. Pero bueno, que cada uno escoja el punto de vista o el enfoque o que cada uno se quede con lo que se quiera quedar. Pero nosotros dijimos eso, que la intención del Real Madrid era cerrarlo todo antes del primer partido de liga. ¿Por qué? Pues básicamente por una sencilla razón, sentido común de empezar la temporada con todo ya preparado, con todo ya realizado y sobre todo con una intención que era no solo el Real Madrid, sino el PSG y el propio Kylian Mbappé. Es decir, arreglar la situación cuanto antes para no estirar esto. Bueno, la operación ha dado ciertos vuelcos, ciertos giros, que ya explicaremos sobre todo si se confirma que Kylian Mbappé llega al Real Madrid. Ahí sí que lo vamos a explicar y diréis, oye, ¿por qué no lo explicas si Kylian Mbappé no llega? Pues porque va a sonar a excusa y tampoco quiero armar mucho lío si finalmente eso no ocurre, porque es un escenario que puede ocurrir. Pero aquí seguimos con lo de siempre. No nos bajamos del barco, no recogemos cable, seguimos siendo optimistas con el tema de Kylian Mbappé, Real Madrid y su salida del PSG, lo cual, insisto, deja todos los escenarios abiertos más allá de esto que os acabo de contar. Aún así, aún así, hay más, más informaciones que han salido en los últimos días. Nos vamos a lo que dijo Carlos Carpio, que es uno de los hombres seguramente más reputados del diario Marca y que aquí creo que hay que también contextualizar toda la información. Carpio ha dicho en las últimas horas que el Real Madrid está esperando una llamada de Faiz Alamari, que es la mamá de Kylian Mbappé y representante, en la que se confirma el traspaso de Kylian Mbappé por 230 millones de euros que es el límite que tienen en el Real Madrid y que esa llamada todavía puede darse porque el PSG y Kylian Mbappé están hablando. Esa información me cuadra bastante, 230 millones de euros fue lo que os dije en los últimos tiempos que era el límite que también tenía el Real Madrid. Yo creo que son 230 millones, esto es opinión, opinión, 230 kilos en los cuales están incluidos los variables, me da la sensación, y veremos a ver si primero se produce esa llamada y segundo si el Real Madrid tiene 230 millones de euros que por lo que nos han dicho durante todo el verano sí que los tienen y que es cuestión más que nada del jugador y del PSG que pongan un escenario para el cual el Real Madrid pueda entrar. También os digo una cosa, cuando la gente dice el Real Madrid porque no hace nada, creo que hay que diferenciar una cosa que os dije hace creo que tres o cuatro semanas, el Real Madrid y ese perfil bajo que está teniendo y manteniendo y manteniendo de cara al público es un perfil necesario. Y diréis, ¿por qué? La temporada pasada el Real Madrid dijo a todo el mundo que Kylian Mbappé iba a firmar por el Real Madrid, filtrándolo a través de mucha gente y precisamente al final lo que no quiere el Real Madrid es repetir a nivel público, a nivel de imagen internacional el ridículo del año pasado. Dar por hecho algo que finalmente no se produjo y este año seguramente mucha gente que está comprando ese discurso y que no me parece mal, no me parece mal, está teniendo una cautela, una paciencia, una tranquilidad, una prudencia que creo que es la que se necesita en este tipo de operaciones más allá de que luego nosotros podamos tener A, B o C informaciones, ¿vale? Pero creo que es un perfil necesario a nivel comunicacional porque así como por ejemplo Carlos Carpio está diciendo eso y es un compañero que tiene para mí toda la credibilidad del mundo en el diario Marca, José Félix Díaz por ejemplo que también tiene toda la credibilidad por esta parte en el diario Marca está manteniendo un discurso mucho más distinto de que el mercado es muy complicado que se pueda mover y es muy difícil que Kylian Mbappé salvo giro inesperado de los acontecimientos pueda llegar al Real Madrid en este mercado de verano. Hay que respetar todas las informaciones, todos los puntos de vista como os he dicho y como os he comentado son gente además que lleva muchísimo tiempo en esto y que no son nuevos por tanto alguno dirá oye Marca está jugando a dos no, cada periodista tiene su punto de vista y su opinión y su información por lo cual no pasa absolutamente nada e insisto hay que respetar todas las informaciones y todos los puntos de vista y a eso tenemos que añadir más cositas como por ejemplo la que ha dicho durante la que fue el domingo no, el sábado la noche del sábado Andrés Honrubia nuestro amigo y compañero que ha ampliado esta misma mañana según cuentan a Niño que dice si el Real Madrid ofrece 250 millones de euros se lleva a Kylian Mbappé dice Andrés Honrubia son todo muchos inputs que al final me llevan a una conclusión vale no ha cambiado nada no ha cambiado nada y sé de parte del informador del periodista de todos vale que esto marea muchísimo a mucha gente lo entiendo es más lo comparto porque si vosotros estáis cansados imaginaos el nivel de hastío y de aburrimiento que tengo yo pero es que es una realidad al final todo ha quedado igual los plazos han cambiado ahí no pasa nada si alguien se ha sentido molesto por lo que nosotros informamos que eran las intenciones del Real Madrid nosotros os pedimos perdón no pasa absolutamente nada pero es que el resto hemos estado bien sigue el optimismo en el Real Madrid porque sigue el optimismo en el Real Madrid el Real Madrid sigue preparado para cuando reciban esa llamada o ese input ya sea de Mbappé del PSG lo tienen todo preparado todo preparado para que eso si se produce que al final es lo que os contaba hace dos semanas por mucho que dijéramos los plazos son estos la intención es esta Mbappé sigue priorizando al Real Madrid Mbappé está hablando con el PSG os hemos dicho que si no hay un acuerdo entre los clubes olvidaos de todo por mucho que Kylian Mbappé quiera o no jugar en el Real Madrid también es cierto y os lo dije que si Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid puede forzar la máquina de mil maneras distintas pero al final hace falta también un acuerdo entre el PSG y el Real Madrid es decir que el Madrid consiga la pasta si es que no la tiene que la reúna y que el PSG acuerde con el club blanco una cifra que yo creo que puede estar en torno a 230 con variables incluidos es una opinión ¿vale? lo digo para todos los grandes las grandes cuentas tuiteras que desde que está en activo Twitter Blue parece que nos meten mil compromisos cada día lo digo por eso ¿vale? pero que está ahí es una realidad y que al final y que al final y que al final este relato del cual se hacían eco los amigos de PSG Community y que yo estoy empezando a pensar que también es un relato más allá de que pueda estar más o menos cerrado como dicen ellos y como os decía al principio del vídeo yo creo que al final todo depende de que en este último tramo Kylian Mbappé renueve o no por el PSG y os digo por qué si Kylian Mbappé renueva por el PSG estoy en la línea como os conté la semana pasada que también decía Josep Pedrerol de que se olvide de jugar en el Real Madrid porque no tendría mucho sentido que el Real Madrid volviera a esperar volviera a aguantar y volviera otra vez un año más el que queda por delante a negociar con el PSG a negociar con Kylian Mbappé sería ya caer en lo que creo que no tiene que caer el Real Madrid es decir en que los jugadores están por encima del club y eso lo demostró Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo con Sergio Ramos y compañía él dijo que no hay jugador que esté por encima del club pues ahora el movimiento se demuestra andando y luego otra cosa otra cosa que creo que también es importante de este último tramo y conversaciones entre Kylian Mbappé Paris Saint Germain etcétera etcétera la renovación está ahí Qatar va a hacer lo imposible pero Qatar sigue en sus 13 de que Kylian Mbappé no puede abandonar el Paris Saint Germain gratis por lo tanto si no hay una renovación que insisto si hay renovación según el Real Madrid que se olvide Kylian Mbappé del Real Madrid lo dijo Pedrerol el otro día pero si no hay renovación estamos en el escenario otra vez de que Kylian Mbappé tiene que abandonar el Paris Saint Germain vendido ¿qué pasará? no lo sabemos veremos pero sí que es cierto que continuaremos continuaremos informando de forma diaria puntual y con cositas que seguramente esta semana podamos contar que nos han contado besos saludos y a por todas que no hay Gracias por ver el video.